9.38, vamos a hablar un rato del acueducto Tajo Segura, porque el momento en el que estamos se puede equiparar en importancia a aquel en el que el proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha preveía acabar con el trasvase. En este momento no hablamos de acabar con el trasvase, pero sí de un cambio en las reglas de explotación que no prevé precisamente enviar más agua a Murcia, Almería y Alicante. Lucas Jiménez, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Señor Jiménez, el ministerio que dirige Teresa Rivera promueve un cambio en las reglas de explotación del acueducto, una modificación por la que si en un determinado nivel de los embalses de la cabecera los trasvases mensuales son ahora de 38 hectómetros cúbicos, pasarían a ser de 27. Y esto para antes del verano, ¿no es así? Sí, la verdad es que el ministerio está intentando a toda prisa imponer un cambio en las reglas de explotación que a todas luces, y así lo refleja el propio informe del ministerio, es un cambio extemporáneo, puesto que se está planificando ahora mismo en todas las cuencas. Y una vez que concluya esa planificación, que ha hecho que ha de ocurrir durante el presente año 2021, habrá que someter las reglas de explotación de nuevo a un cambio y a una revisión, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que los criterios aducidos por los técnicos del ministerio eran plausibles, entraban dentro de lo que dice la ley, ¿no? Que hay que modificar las reglas de explotación para conseguir una mayor estabilidad y regularidad en los envíos de agua al levante. El problema es que está haciéndose fuera de plazo, que va a suponer una merma de tres hectómetros cúbicos, a los que habrá que sumar algo que nos preocupa sobremanera, que también se está produciendo, que está ahí como en segundo plano, pero muchísimo más importante y muchísimo más relevante, que es la modificación de los caudales ecológicos en algunos puntos del río Tajo, concretamente en el día de Aranjuez, que nos puede hacer un daño brutal. Y lo que decimos y lo que descubrimos, perdón, el día 22 de marzo fue, a través de un atento escrito de la ministra en un diario, cuál es el auténtico objetivo que persigue la ministra, que es que se sitúa justo en contra de lo que dice la ley, quizá por aquello de contentar a su homólogo García Page en Castilla-La Mancha. La ministra lo hace por aumentar la película de agua en Entrepeña y Buendía e incita textualmente que así se reducirá el envío de agua al levante. Y algo de eso debe haber por las prisas que tiene el ministerio en la aplicación de esta modificación fuera de lugar, fuera de plazo, fuera de tiempo, porque de ser así, y este año precisamente en el que las aportaciones han subido estrepitosamente y es un año de alegría o debería ser un año de alegría, si se aprobara este real decreto este mes de abril, pues evidentemente los próximos meses que estaremos en nivel 2 ya empezaría a aplicarse y este mismo año ya perderíamos cerca de 30 o 35 hectámetros cúbicos. El agua trasvasable para abastecimientos y regadío pasaría, como estamos hablando, de 38 hectámetros cúbicos a 27 cuando los pantanos de Entrepeñas y Buendía estén por debajo del 35%. ¿Hay alguna manera de evitar este cambio de las reglas? Porque el Consejo Nacional del Agua ha votado a favor de este cambio. Son 96 miembros, en total son 96 miembros, decía, ha votado por mayoría este órgano consultivo y de participación, pero tengo entendido que hay una segunda votación. La verdad que todo este tipo de órganos consultivos la Administración los conforma para tener evidentemente mayoría. Sí, nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido. Hemos conseguido que todas las cuencas, los regantes de todas las cuencas a través de FENACORE emitieran un voto particular contrario a esta decisión, que los gobiernos murcianos, murcianos, alicantinos, o sea, perdón, ni valencianos, hasta donde yo sé, también votaran en contra. Y hemos forzado una segunda vuelta en la que a todas luces va a salir aprobada finalmente, va a salir aprobada finalmente esa modificación sectaria e ideologizada que pretende implantar a marcha martillo la ministra Teresa Rivera. ¿En qué se basa el gobierno de España para este cambio de las reglas y cómo piensa compensar los hectómetros cúbicos que dejarían de trasvasarse? No sé si esto es así, tan simple como que de golpe y porrazo lo que de un día son 38, al día siguiente son 27, 11 hectómetros cúbicos menos sin compensación alguna. Bueno, el objetivo está definido en la legislación, en el Real Decreto vigente, que ahora se pretende sustituir, que es de 2014, y que dice que se podrán revisar las reglas de exportación al mero, al único, con el único objetivo, como le he dicho antes, de conseguir una mayor regularidad y evitar caer en situaciones de excepcionalidad como ese nivel 3. Eso es lo que se adujo, ¿no? Esos fueron los racionamientos que se dieron, ¿no? Eso está contemplado en la legislación. El problema es que hemos visto que las intenciones de la ministra eran otras y no es nada más, como también manifestó ayer, porque es una ministra bastante dicha la chena, manifestó ayer no eso, no es nada más que un primer paso del gran paso que pretende dar y que sí que va a significar un jaque. Muchos años será jaque mate, y ahora si quiere se lo explico, que es la modificación de esos caudales ecológicos que van a suponer aproximadamente 80 hectómetros cúbicos de desembarse de entrepeño y de un día todos los años, obligadamente, ¿no? Ese sí que va a ser un jaque importante y, en años buenos, como fue el año pasado, significará la reducción del torno al 50% del agua que llegaron para regadío. En años malísimos, como en el 2007-2018, significará que no pueda llegar agua posiblemente ni para abastecimiento. Y en años medio malos, pues, significará que para regadío no habrá una gota de agua en absoluto. Y esto traerá de Redondón otra consecuencia, que nadie está apalajando. Ella la dignamente avisa de que va a esforzarse en conectar la desaladora de Torrevieja con las redes de distribución de las comunidades de Medantes. Pero esa obra no está hecha. Si no viene agua del Trapasé, si un año no viene agua del Trapasé, la desaladora de Torrevieja no podrá salir de su entorno. No tiene ni una tubería que conecte con las comunidades de Redondón. Bueno, estas son las realidades de las medidas, vuelvo a repetir, ideologizadas, que están muy alejadas de la idea que podría dar a entender del nombre del ministerio, transición ecológica. Esto no es una transición ecológica, esto es una imposición ideológica que no tiene nada que ver con lo que están predicando desde Madrid. Próximamente, por lo tanto, nuevas reglas que reducen los umbrales máximos trasvasables. Y a esto hay que sumar el próximo plan de Cuenca del Tajo, que aumentará los caudales ecológicos, disminuyendo así, como nos está contando el señor Jiménez, en las transferencias de agua al Levante. Menudo panorama. No es de extrañar que esta mañana se vaya a reunir la Mesa del Agua en Murcia, en la sede de la Proem, ¿no? Sí, próximamente, si no, mañana, porque no va a dar tiempo, la semana que viene tendremos un contacto con las otras dos mesas que en conjunto integran el Círculo por el Agua. Y nuestra propuesta, la propuesta del sindicato aprobada por Junta de Gobierno por unanimidad y casi exigida a esta presidencia, es que haya manifestación en el modo en el que la profusa legislación sanitaria COVID existente nos permita, ¿no? Es decir, nos vamos a lanzar a la calle y hoy vamos a pedirle a nuestros compañeros, a las organizaciones, compañeras, a los sindicatos, a todas las instituciones de alma social que hay también dentro de la Mesa Regional del Agua que se unan a este ataque sin precedentes o bien, como bien ha dicho usted, cuyo último precedente fue aquel fallido intento de modificación del Estaduto de Castilla-La Mancha que alegremente pretendía acabar con los intereses de otras religiones hermanas. Yo creo que esto es un problema que están generando los políticos, que han de ser los políticos de Estado, es decir, los políticos del Gobierno de España, a quienes están atribuidas las competencias relativas a la gestión de estajos los que paren toda esta locura en la que estamos entrando todos. A lo usted de los políticos, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, está contento. Ha dicho que el Ministerio avanza dos escalones de golpe a favor de su comunidad. ¿Usted propone que los tres presidentes afectados, Fernando López Miras, Juan Manuel Moreno Bonilla y Simo Puig, presionen los tres juntos, ¿verdad? Yo creo que ha llegado el momento de que se dé un paso al frente, ¿no? Hay gente que esto lo entiende como una broma, pero el tiempo dirá en qué consiste esta broma. Desde luego, al primer tejido que se le va a hacer un daño posiblemente reparable es al sector agro. Y, ojo, yo sé que quizás haya gente fuera de aquí que se alegre de que el tejido agro o lo que llaman la gran agroindustria caiga. Me parece lamentable ese tipo de manifestaciones, pero esto va a afectar a todos. Por desgracia, no solo al gran sector agro, sino también y posiblemente más, mucho más, a los pequeños y medianos agricultores, que son muchos, muchísimos, los que están dejando lo mejor de sus vidas en estas tres provincias de Alicante y Murcia. Por lo tanto, evidentemente pedimos auxilio tanto al presidente de la Comunidad Andaluza como a Fernando López Miras, como a Simo Puig, que también estos dos últimos presidentes siempre han estado al pie del cañón, incluso cuando venían maldadas, puesto que en el caso de Murcia el presidente estuvo manifestándose incluso en contra de su propio gobierno nacional. Por lo tanto, yo espero una reacción razonable, sensata, pero de presión y de apoyo por parte de todo el sector político de esta región. Es mucho lo que nos jugamos. Quizás no todos seamos conscientes de lo que está en juego, pero ojalá no tengamos que hablar de lamentaciones post-mortem del traslase Tajo Seguro. Desde luego que no hay día tranquilo para ustedes en los regantes del Tajo Seguro en infraestructura de la que se beneficia toda la población, no solo los usuarios. Lucas Jiménez, gracias. Seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Buen día.